Que venga, que ya está aquí, Jerónimo, que es el presidente, como todos sabéis, del Club Marítimo y que ha tenido el gesto amistoso de responder positivamente a mi dedición de presentar el libro aquí. A Jerónimo, además, cada vez que le veo, me acuerdo mucho de su padre, al que admiraba profundamente y que sé que ha muerto, por desgracia, bueno, todos nos vamos a morir. Y sé, además, como lo dijo su hijo, que ha muerto como lo que fue siempre, como lo enseñó. Y él lo fue y estoy seguro de que así termina su vida también. Bueno, pasemos ahora a lo de hoy. Este es un libro, el tomo 2 de un libro que tendrá yo creo que ya me estoy cansando y solo va a tener un tercer tomo y último, que va a ser de un periodo muy largo. Este es un periodo, este cubrió el final del siglo XX y el principio, los cuatro primeros años, este tomo, los cuatro primeros años del siglo XXI. Durante ese periodo de casi cinco años, pues Merilla sufrió todo tipo de cambios, como decía mi amigo Ignacio, que no lo veía, de traiciones, de todo. Y cambiaron las cosas mucho, en muchos sentidos, para, al final, terminar en un periodo que, bueno, que ya veremos viendo el tomo tercero, que va a ser muy largo, pero lo tengo que terminar como sea, aunque sean 20 años, lo tengo que resumir como sea. Además, los últimos 20 años de Merilla no son ya tan convulsos, por decirlo de alguna manera. No quiero decir que sean felices, digo que no son convulsos. Bueno, excepto los últimos episodios, por todos conocidos, que la verdad no se pueden calificar como pacíficos, tranquilos y edificantes. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Hoy, lo primero, muchísimas gracias a todos, todos, todas, como dije, claro, los que habéis venido. Me siento enormemente orgulloso de tener amigos como vosotros. Y espero que disfrutéis de la lectura del libro, casi tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Sé que a algunos, a lo mejor, no les gustan las opiniones, pero es evidente que lo que sí le tiene que gustar es ver lo que pasó en aquellos tiempos y oír lo que entonces decían y leer lo que entonces escribían. Que a algunos se pueda haber arrepentido. Bueno, el arrepentimiento forma parte de la naturaleza humana, o sea que, bueno, pues si le sirve de experiencia para el futuro próximo, pues mejor. Espero que... Yo de este libro he sacado muchas conclusiones. El otro, día, en la presentación, digamos, oficial del libro con Fadela, Mojatar, que era entonces la anfitriona, lo mismo que hoy lo es él, pues me dijo que me veía pesimista de tal, que dijo, pues yo tengo una tendencia que no puedo controlar al optimismo más que el pesimismo. Pero claro, si digo que Melilla en 20 años avanza muy poco, pues es que me parece que es una evidencia. Me gustaría decir que ha avanzado muchísimo, estábamos infinitamente mejor que antes y además estoy seguro de que mañana mismo vamos a estar mejor que ayer. No. No lo siento. Y como no lo siento, no lo puedo decir. Me gustaría poder decirlo. Y lo diría. Encantado. Pero que hoy estamos... Bueno, mejor hay muchas cosas que anden. Algunas cosas desde luego, sí. Que hay más esperanzas que antes, pues sí, yo creo que sí. Pero nuestra senadora también nos dirá ¿Qué pasa? Nos ha fallado nuestra... Porque por ejemplo esto se ha puesto mal la filosofía. Y no sé, algo le pasa y ha tenido una cosa, un ataque de asma o de algo que sé. Pues me acabo de llamar diciendo que no puede venir. Pero bueno, todos los que estáis, repito, muchísimas, infinitas gracias por haber venido. Algunos, cuando repasemos un poco el libro, que estáis aquí reflejados en muchas páginas. Por ejemplo, tú me parece que estás en 17 o 18 páginas. Pero no te pongas en lo que haga surto. No te pongas en lo peor. Fernando también está en tantas páginas. Algunos sí están en muchas páginas. No sé, por ejemplo, Enrique Palacios. Está en muchas páginas. Ese sí, no le gustaría tanto estar aquí y leerse el periodo de este libro. Así que, repito, hemos intentado que este libro sea sencillamente un instrumento para entender mejor por qué es Melilla hoy como es y qué hechos nos llevaron a esta situación en la que ahora mismo estamos. Y, si es posible, aprender del pasado para intentar no cometer errores, los mismos errores o parecidos. Y que Melilla aproveche el enorme potencial que yo llevo 39 años diciendo que tiene, desde que fundé el periódico hasta hoy. Pero que falta mucho. En la carta del editor que he escrito hoy, para mañana, comparo a Melilla con Mónaco. Y explico por qué se desarrolló Mónaco. Claro, se desarrolló porque apareció ahí un tío que era, sí, un poco pirata, pero que era un asis. Y consiguió que una villa que era una porquería, una basura, pues se convirtiera en un centro de desarrollo y de lujo mundial. Después el rey, el príncipe, en este caso Raniero, pues, primero lo apoyó mucho. Después, como pasa alguna vez con los políticos, después, pues, lógicamente, cuando ya estaba todo muy bien, pues, se lo quitó de en medio. Y entonces, pues, ya, pero ya Mónaco era ya otra cosa. Y decir, bueno, es que entre Mónaco y Melilla hay muchas diferencias. Bueno, sí, todo hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes y hay muchas cosas que se podrían aprovechar de esas experiencias para iniciar nuevos caminos. Opino que si seguimos haciendo más de lo mismo durante muchísimo tiempo, es muy difícil que se produzca el cambio que se tiene que producir. Algunos que tienen nuevos cargos aquí en Melilla, como que estén muy lesionados, pues, bienvenido. Y, bueno, eres un cambio, pues, pues, venga, adelante. Y tienes ahora mucha experiencia de todo, de un entorno próximo. Así que, al nuevo director general de Seguridad Ciudadana. Antonio Sierra. Antonio Sierra, sí. Y por mi parte, salvo que vosotros, por ejemplo, Pensita, me quería preguntar algo, me quería decir algo, pues, ya está, dímelo. Sí, te quería preguntar, Enrique, porque me comentabas que muchas personas piensan que eres un poco pesimista, incluso yo también, que tuve el otro día la oportunidad de conversar sobre el libro, también te comentaba que a veces, a lo largo de las cartas del editor, siendo como una ficción un poco pesimista, reflexionándonos un poco en estos días, pensaba, bueno, a lo mejor no es pesimista, a lo mejor simplemente es crítico. Es algo, la crítica, ¿no? Es algo que yo noto que a veces se pierde un poco en Sevilla, es verdad que a veces en una ciudad tan pequeña, muchas veces cuando eres director de un medio de comunicación o llevas un movimiento así como más grande y complicado, a veces desarrollas ciertas ideas porque te generan distacciones con la gente, ¿no? Y con el día a día. Antonio, te quería preguntar, si al final esa actitud crítica, tú notas que se está perdiendo en la ciudad, ¿tú cómo lo ves desde el periódico? Es difícil, es difícil luchar, y es difícil luchar durante muchísimo tiempo, y es difícil, en general, para los políticos también entender cuál es el papel de la prensa, cuál es el papel de la prensa, pero yo creo, bueno, la prensa tiene justificación si es crítica. Si es una simple manera de alabar las presuntas o no virtudes de los políticos existentes y que hagan lo que hagan, todo lo que hagan por decreto está bien, pues la prensa no tiene razón de existir. Entonces, nosotros, por desgracia, nacimos con todos los problemas habidos y por haber creado por los políticos de aquel momento, del año 85, y resistimos lo que parecía imposible resistir. Y resistimos porque nos mantuvimos en la crítica, cuando nos parecía que era criticable. ¿Que nos podemos equivocar? Pues sí, por supuesto, que nos hemos equivocado más de una vez, pues seguro. Pero entiendo que tanto entonces como ahora, la crítica es el papel fundamental y equilibrador de los medios de comunicación. Si no cumples eso, no tienes razón de existir. También el tema de la libertad, que era otro tema recurrente dentro de tus cartas del editor. El tema de la libertad, lo que lo mencionas muchísimo. Y eso también llama la atención, que te preguntara qué es la libertad para ti. Tú me dices como una explicación, me tiraste el Quijote, incluso, pero la libertad realmente en estos momentos, ¿no? De tanta información con bursas, redes sociales, todo el mundo puede opinar. ¿Cómo se está transformando esa libertad de prensa? ¿Cómo lo ves tú hablando desde el positivo? Tampoco hay que ser optimista sobre cómo va la cosa, porque... Hombre, si el hecho de sobrevivir es suficiente, pues vale. El papel de los medios de comunicación no es el que debe ser, en general. Y es verdad que mantenerse independiente y libre no es del agrado de muchos políticos. En general, de la gente que tiene poder, pues no todos son iguales. Hay algunos como Fernando, que es mucho más liberal que otros, pero no todos tienen el mismo carácter que él. Y esa misma tendencia a la concordia. Entonces, sin libertad yo creo que el ser humano no puede vivir. Y además, sin libertad no se puede desarrollar nada. Ni económicamente, ni intelectualmente, ni en ningún otro campo de la vida. Por eso, prefiero tanto la libertad. Nacho, me quiere... Bueno, me ha hecho la verdad. Me quiere preguntar algo. La reflexión que ha hecho sobre el pesimismo me ha producido una profunda reflexión. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Y posiblemente tú poseas, por la sensibilidad que estás... Un realista bien informado. No, no. Un pesimista es un optimista bien informado. Va un paso más todavía, no realista, sino optimista también ya. Un optimista bien informado pasa el pesimismo porque tiene conocimientos de cosas que posiblemente el optimista no lo tiene. Y termina siendo pesimista porque efectivamente conoce esa información. Esa información la puede tener un editor de un periodo tan importante como es Melilla Hoy, que ve un poco más allá de lo que los demás podemos ver, o que está un poquito más a distancia, ¿no? Podemos ver y no tengamos esa visión pesimista, sencillamente porque no conocemos una serie de datos que tú posiblemente conozcas, ¿no? Y una última reflexión. Yo que vivo un poco a caballo entre la península y Melilla, porque ya tengo mis tres hijos y cinco nietos que, como primera vez, no lo voy a dejar nunca, ¿no? Tú ves cosas en la península como, por ejemplo, la Rioja, que es la pequeña comunidad uniprovincial, tiene una universidad a distancia, con máster por graduado, que invade toda la península. Y son cosas pequeñas, que hacen a un territorio grande. Son quizás las cosas que a lo mejor habría que incentivar, modernizar, activar y poner en marcha en esta ciudad, ¿no? Y repito la primera, es decir, ¿tienes esa información negativa que hace que seas siendo un optimista como tú eres, un optimista de comercio, eres un pesimista? Bueno, es evidente que yo en muchas circunstancias tengo información, pero también es verdad que muchas me lo han dado con la promesa de que no comente, que no diga, que no. Y si digo que no lo digo, pues no lo digo. Que no lo comente, pues no lo comente. Todo lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con la prisión de algunos de estos y tal, ya me lo habían advertido previamente, va a pasar esto, y a partir de tal fecha se va a pedir el documento nacional de identidad para los que vengan con muchos votos, cosa que cambió radicalmente también el resultado de las elecciones. Ya lo sabía, pero bueno, me lo habían contado con esto de que no hicieran el más mínimo comentario sobre eso, y bueno, no lo hice. Y después se produjo el hecho. Ahora ya no comunico nada a que nadie desconozca ya, vamos. Bueno, y es verdad que mucha gente también, incluso gente del periódico, me dicen, el día que cuentes todo lo que sabes y tal, ¿qué pasará? Y digo, pues probablemente que me tendré que ir de Melilla, a ver eso, porque bueno, pero ¿lo contaré o no lo contaré? Eso para ti. Ahora, para el tercer tomo, ahí tengo la ocasión y ya veremos. Me gustaría, y me gustaría no por quitarme ninguna carga ni nada, sino porque creo que es mi deber también moral de... Ya sé que eso de la moral nos estila mucho, pero creo que tengo ese deber también para los melillenses también, de que sepan mejor cómo están y cómo nos dirigen algunos, empezando por todo, por lo más arriba de todo, cómo nos dirigen, porque en algunos casos es absolutamente pavoroso, mucho peor de lo que se puede imaginar. Así que... Me lo temí. Hay que... Tengo mucha tarea para el futuro y bueno, ya veremos cómo vamos. Ya tuve tentados, como yo creo que todos sabéis, pues me quemaron también el coche en la puerta de mi casa y no explotó a mi casa entera, porque me llamaron muy rápido y llegó la policía además, y los bomberos muy rápidos y tal, pero bueno, ahí se quedó el coche hecho con esto. Y sé quién fue el inductor de todo aquello, pero no puedo decirlo. Pero era tan evidente que, bueno... En fin, esas son las cosas que pasan y son las... Esas muchas cosas las contamos aquí. Por cierto, te iba a decir, ¿en qué páginas estás? Te voy a decir cuántas páginas estás. A ver. Porque al final, al final del libro hay un... unas páginas que son un índice de los... ¿Qué es lo que he encontrado? ¿Quién me está hablando aquí? Sí. ¿Por qué se pone a hablar conmigo? Si no ha dicho nada. Es una pregunta. Igual es tu mujer. Igual es mi mujer. ¿Quién te pasa? Espérate. Abre aquí. ¿Eh? A ver. Ya verás, ¿verdad? Mira Nacho, apareces en la página 19, 23, 25, 33, 37, 53, 58, 118, 120, 137, 138, 198, 226, 231 y 338. Esas son las páginas que me saltan ahí. Leeré lo demás. Eso es. Tú lees, sobre todo cuando habla de José Luis Vereda, por ejemplo, que lo tienes ahí detrás. De José Luis Vereda sale una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y siempre era con los sindicatos metiéndose con él. Yo siempre le he dicho que nunca ha cogido la verdadera vereda. Nunca. Se apoyó en una vereda falsa, digamos, dicho de otra manera. ¿A ti qué te parece esto, Fernando? No sé, a mí, con respecto a lo que decías sobre la posibilidad de hacer periodismo hoy, hace poco ha salido un libro de Teodoro Reun, que es titulado La muerte del periodismo, porque el periodismo hoy en España es difícil de ejercer de manera independiente. O hay que estar con unos, o hay que estar con otros. La verdad, después de lo que he comentado, esa de las redes sociales, la verdad no interesa mucho. Interesa tener un argumento con el cual defender tus posturas. Y entonces normalmente el público va buscando el periodismo de un lado o el periodismo del otro que, acompañado por las redes sociales, le ayude a reforzarse en sus creencias ya asumidas. En ese sentido, ¿tú crees que hoy es posible en España ejercer el periodismo independiente, no estando en un lado o no estando en el otro, dada la polarización que existe y la toma de postura? Si tú no tienes una postura definida, no eres nadie. El periodismo, teóricamente, debe de servir a la verdad más que a estar compartido a un lado o al otro. Hombre, yo creo que si se repasa la historia de Melilla hoy, desde el año 85, desde que nació en abril del 85 hasta hoy, es una especie de, es una batalla muy larga y muy difícil precisamente para no dejarnos dominar. Bueno, y seguimos así. No sé si al final se producirá la muerte del periodismo incluyendo la muerte de Melilla hoy. Todo es posible. Yo espero no vivir eso. Y seguiremos luchando. Independientemente de todo eso, después ocurre que todos los partidos acusan a un periodico, en este caso a Melilla hoy, por ejemplo, de que es de tal o es de cual. En este caso nos han acusado, más o menos históricamente, de que somos del PP. Del PP hablo muy mal muchas veces, bien otras, etcétera, etcétera. O sea, incluso cuando Nacio Velazquez llegó a la presidencia, llegó a través de un cambio profundísimo en las filas del PP. Juanjo Embroda, porque no es ningún secreto, pues no era del PP, era de otro partido, cuyo lema era que no te mande a Madrid, o sea, que no te mande el PP en aquel momento. Bueno, todo lo que hemos pasado desde el año 85 hasta ahora demuestra que se puede ser independiente. También puedes decir, pero tú no eres independiente porque tienes publicidad institucional. Sí, tenemos publicidad institucional porque en todas las cosas no tienen otro remedio. Y además, si encima te traen una competencia para echarte y no consiguen que te vayas, pues ahora lo han fastidiado porque ahora tienen que mantener a la competencia y de paso también a ti. La vida te va dando opciones. Si te rindes, pues te rindes y una vez que te rindes tienes la mala costumbre de rendirte ya más veces y además es casi imposible evitar rendirte más veces. ¿En prensa nacional ves algún periódico en el papel instalado en esa postura no pronunciada a un lado o al otro? Los periódicos nacionales hoy no son de ningún... Aquí pasa que, claro, el periódico estaría feo, estaría bonito, pero es un hecho. Pues desde el punto de vista empresarial es mío. Bueno, entonces me tienen que matar a mí y entonces ya veremos. Pero dudo mucho también que los que se queden cambien de postura porque otra de las cosas que me llamó mucho la atención de la presentación antes de ayer fue que los antiguos compañeros nuestros, ya jubilados, aunque también en este caso me parece que eran Ángel Meléndez y Jesús Andújar, pues empezaron a decir que ellos habían hecho el periódico durante muchísimos años en Medellín y hoy y que yo jamás les había dado ni una orden ni una instrucción ni les había corregido en nada que hubiesen escrito. Y mucha gente se extrañó, pero eso, no, pues es absolutamente cierto, es verdad. Era verdad entonces y es verdad ahora. Pero bueno, el hecho de que podamos sobrevivir, porque no pueden evitar... No porque algunos no quisieran que no sobreviviésemos, desde que nacimos no querían que naciésemos. Y después en los 39 años que ha vivido hemos tenido muchísimos más años de ataques que de apoyos. Entonces yo creo que lo que tú dices cabe. Lo mismo que cabe, como decía antes Nacho, que se pueda convertir Melilla, que es una ciudad pequeña, en un foco de muchas cosas, por supuesto que se puede hacer. Pero claro, para hacer las cosas de que saber, hay que querer, por supuesto, la intención es... precede a la acción. Pero la intención sin acción no cambia nada. Entonces hay que saber, también hay que aprender. Hay cosas que la ciencia no se adquiere por ciencia infusa, por través de caminos etéreos. Se adquiere a base de esfuerzo y de tiempo. Y los conocimientos, hasta los conocimientos económicos también, se adquieren, pues trabajando, estudiando, probando. Y si no haces eso, pues la economía no va a cambiar nunca. Si consideramos que en Melilla todo tiene que ser público, como yo digo, que Melilla realmente es una ciudad comunista. Comunista, como comunista, pero si el PP gobierna aquí, pero no. Bueno, vamos a ver, comunista es un sistema en el que todo es público. Y es que en Melilla casi todo es público, o directa o indirectamente. Y además la aspiración de la inmensabilidad de los melillenses es entrar en la administración pública. Si es posible en el ayuntamiento, que da un poco más que en la administración central. Entonces, con esas premisas y con ese tipo de comportamiento, ¿cuál es el futuro de Melilla? Y volvemos a lo del pesimismo que me preguntaba Elsa, o pesimismo o optimismo. Sí, claro, tiene razón. Es que esa frase la ha utilizado Nacho muchas veces a lo largo de su vida política. Que sí, es verdad. Si estás bien informado, por desgracia, tendrá más pesimismo que optimismo. Por desgracia, repito, a la frase de otra cosa. ¿Tú querías algo que decir, Musti? Sí, no, y la primera pregunta que te querías hacer es la del título, que ha generado un poquito de polémica, ¿no? Ah, bueno. Bueno, Melilla, España en peligro. ¿Por qué este título? ¿Estaba creado para Melilla o era pensado a nivel nacional? Bueno, hay dos razones. Una de tipo ya formal, o sea, este es el segundo tomo de una trilogía. Y por razones editoriales, todo se tiene que llamar lo mismo como título. Entonces, Melilla, España en peligro. Primero, porque yo creo que es cierto. Y después, sobre todo, es cierto para la Melilla española. Especialmente cierto. Y además, porque por razones estos editoriales, tenía que llamarse como título el mismo. Lo que ha variado aquí es el subtítulo. En el anterior hablábamos de, como empezamos en el año 85, pues en qué había entonces. Y entonces, me parece que hablé, dije que había una rebelión... Islámica. Islámica. También generó polémica. A muchos les enfado mucho de rebelión islámica. Y digo, pero vamos a ver, la rebelión no es una cosa ni buena ni mala ni regular. En algunos casos, rebelarse contra las injusticias es muy positivo. O sea que, en aquellos casos, había muchos musulmanes melillenses que, bueno, tenían derecho a tener la nacionalidad y no se la daban. Entonces, nosotros desde el principio nos posicionamos a favor de que aquellos que, según la ley española, tenían derecho a tener la nacionalidad española, se la dieran. que no la tomaran por la fuerza. Que no tuvieran que emplear la fuerza para tenerla, para conseguirla. Bueno, y esta vez tampoco les ha gustado mucho a algunos esto desde Mustafa Belchán, coalición por Melilla, año 1999, hasta Juan José Ingroda, unión del pueblo melillense, año 2004. Pero ese es un hecho. Eso no... Eso fue lo que ocurrió. Mustafa Belchán ahora, pues, está como está. Y Juan José ahora mismo, pues, ya no está en unión del pueblo melillense, que además no existe tampoco. Unión del pueblo melillense ya desapareció. ¿Y qué? Pero aquello ocurrió. Y decimos, bueno, es que poner al mismo... No se trata de poner a la gente en el mismo ámbito. No, se trata de ver que Melilla, como estas monedas que aparecen por aquí, pues, empezó siendo una especie de cosa, ni siquiera una ciudad púnica, fenicia. Después hemos pasado también por la peseta, después el euro, después para Belchán como presidente, después como Juan José Ingroda como presidente, pero de Unión del Pueblo Melillense, de un partido que era Unión del Pueblo Melillense. Y, bueno, y hoy estamos en otra situación, pero este es un libro de un periodo de esos cinco años. Pues sí, pero sí. O sea, es normal. A mucha gente, digamos lo que digamos, ya sabes que a algunos no les va a gustar. Eso te tienes que acostumbrar. Si tú quieres hacer periodismo, no puedes quedar bien con todos. Tú tienes tu razón, Fernando, también. Porque digas lo que digas, a alguno le va a parecer, si es un elogio le va a parecer, pero demasiado tibio, y si es una crítica, no te quiero decir ya. Bueno, y merecida, por supuesto, sin fundamento, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la vida. ¿Alguna otra cosa más que es que...? Sí. Emelía hoy, en estos 39 años, ha recibido, ha sufrido diferentes ataques. Desde boicots, tipo publicidad institucional, hasta ataques personales, la quema de tu coche. ¿Has pensado en algún momento ahora en arrojar la toalla? Pues, pues, yo creo que no. Hombre, hay momentos en que estás ya un poco desesperado, pero a continuación me pongo a pensar y digo, pues, pues no me pueden derrotar. Tengo que seguir. Y como tengo esa tendencia natural a... Se tiene rojo. A ver, por verdad. A resistir y a luchar. Pues, está dentro de mi naturaleza y... Yo creo que no me voy a rendir, Fernando, ¿no? Espero que tú no te alegres. Si me rindo. Pero no, no. Y además, cuando estoy en estos sitios y veo a tanta gente, pues... me entran muchas menos ganas todavía de rendirme. Porque creo que hace falta mucha gente luchando para que Melilla cambie. Y además estoy absolutamente convencido que Melilla puede cambiar y puede mejorar. Y puede ser otra cosa, completamente diferente. En todos los ámbitos. En el universitario, por supuesto. Yo no entiendo por qué tenemos que estar atados a una sola universidad y además pública. ¿Por qué pública? Pero vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo además por qué no somos ya una comunidad autónoma. Y yo opino que con Ceuta, por razones obvias, me parece. Pero bueno, hay mucha gente que ama, ¿no? Cada uno con la suya. Digo, sí, bueno, yo quiero entonces ser que mi casa no haya, no mi, no, 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 no... La urbanización entera. Que mi casa también sea una comunidad autónoma. Pero bueno, eso es ridículo. Entonces, Ceuta y Melilla, pues ya serían, en fin, dos ciudades, con cerca de 200.000 habitantes, con dos diputados, cuatro senadores o cinco, porque había tendido uno más como el este, y con un peso importante y con unos problemas. Es que los problemas, es que Ceuta y Melilla están muy lejos. Bueno, como Almería, de Huelva, igual de lejos. Es que tienen problemas diferentes. Bueno, algunos problemas son diferentes, pero el problema fundamental de Ceuta y Melilla es el mismo. Es estar en el continente africano, en que tener como vecinos a un país, en que lo que quieres es que desaparezcas. Pues, si más parecido, ya imposible. Entonces, yo creo que eso, ya me parece que lo dije el otro día también. Si yo fuese el presidente de Melilla, me centraría en intentar conseguir, ya sé, es difícil, ya sé que... Pero solo se consigue lo que se intenta conseguir. Si no intentas conseguir eso nunca, pues, además, seremos... Y si no somos comunidad autónoma, yo creo que es imposible que resolvemos los temas. Y, además, constantemente estamos en el peligro, ahora mismo existente, de que el gobierno local y el gobierno nacional se odin, se lleven mal, con lo cual, pues, lo pagamos todos los melillenses, la sanidad no funciona, la educación tampoco. Bueno, si es que, realmente, si lo ves bien, es muy difícil que funcione nada, porque mucha gente se cree que todo en Melilla lo hace el ayuntamiento, pero no, señor, o sea, hay mucho más, mucho más personas dependientes de la administración central que de la administración local. Muchísimo más, pero bueno, y en dos ámbitos básicos, que son la sanidad y la educación. Entonces... Y la... Y la... Bueno, y el ejército, claro, y la defensa, pero... Bueno, Enrique, yo quiero aprovechar para, en primer lugar, felicitarte a ti y a todo el equipo de Melilla hoy, 39 años, ya es un hijo que casi se va de casa. 39 años es algo importante. Sí, se deberían ni exigir. Algunos todavía... Se divorcian y vuelven. Eso no es el paso. Yo sí es cierto que soy un poquito más optimista, o bastante más optimista, con la radiografía que tenemos de la Melilla actual, y veo que hay una gran potencialidad en la ciudad. No, creo que tenemos una gran potencialidad con la juventud que tenemos en la ciudad, y tú lo has dicho también, el camino de Melilla como ciudad universitaria cada vez lo veo más cerca. Es cierto, es cierto que, lógicamente, bueno, ahora mismo hay un gobierno de un color en la ciudad, y otro gobierno de otro color a nivel nacional, y eso está dificultando enormemente que nosotros podamos dar pues todos los pasos que quisiéramos dar. Y quería decir, quería hacer referencia también a otra cuestión que me preocupa mucho, que es la de la libertad. Precisamente ahora, como un presidente del gobierno que parece querer amordazar la libertad de prensa, la libertad de información, que es uno de los paluartes de nuestro Estado de Derecho, es la esencia de la pluralidad, en la democracia, y, bueno, a mí me preocupa realmente la deriva, ¿no?, aunque estamos teniendo alguna especie de régimen autoritario por parte del gobierno de la nación, y el daño, o la situación en la que nos coloca, al final, a ser un territorio estratégico, y también vulnerable, porque tenemos muchas competencias que dependen del gobierno de la nación, y como estamos viendo, no nos responde, y la sensación generalizada de abandono. Pero sí creo que el gobierno de la ciudad está haciendo una apuesta decidida y muy potente en inversiones y en todo lo que es nuestro ámbito competencial. En el momento, también quisiera decir, Edric, que, perdón, que hay que recordar que el anterior gobierno sí coincidió en color, y no nos benefició en absolutamente nada. Yo creo que fuimos, o sea, fue un absoluto, creo, ¿no? Los datos y las páginas de Melilla Hoy, de Melilla Hoy, de todos los medios de comunicación están ahí, que lo acreditan, y los hechos que han venido después, las dimisiones o idas hacia adelante que se han producido, sorprendentes, vamos a decir, las detenciones, etcétera, en un clima que ha dejado una ciudad abandonada, que ahora hay que levantarla, que volverla a cruzar, y no es una labor fácil. Primero desde la administración y después desde todas las aristas que comprenden Melilla. Y no me quiero enrollar mucho más porque... Pero bueno, que me preocupa el tema de la libertad y que creo que Melilla tiene presente y futuro. Yo también quiero creer que Melilla tiene futuro y sigue, y por eso sigo, y sigo, y sigo. Es verdad también y es evidente que el anterior gobierno tampoco, esa vez, es que fuese del mismo signo que el gobierno central. El anterior gobierno era un gobierno tripartito, una cosa rarísima y que lógicamente era un disparate conceptual y desde el principio y lo lógico pues que aquello fuese, resulta, es un presidente, un disparate con un presidente que no era presidente, pero bueno, todo aquello era un disparate. Entonces, lo lógico es que funcionaba mal. pero aún funcionando bien, suponte que de pronto se produce, que es posible que se produzca dentro de tres años o de lo que sea, o quizá menos, un cambio en el gobierno central y gobierna entonces el PP y el PP siga gobernando a Melilla, etcétera, etcétera. También eso ha ocurrido durante muchísimo tiempo y no ha pasado nada de lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar es fundamentalmente lo que yo te estoy diciendo. Por todos, tú incluido y por supuesto Juan fue incluido desde hace 20 años ya él en la oposición ya estaba pidiendo que Melilla fuese una comunidad autónoma. Hace 20 años lo estaba pidiendo y se lo reclamó a este, a Zapatero que entonces era presidente del país. Una y otra vez, o sea que es que han pasado 20 años y no han pasado nada. Son un hecho vital. Yo coincido contigo, Carlos Ángel, que es el que decía cuando se aprueba el estatuto no hay daño. Nacho, no tengo poder. ¿Perdón? No, no hay micro. No, digo que sí tenían micro, ¿no? Sí, sí tenían. No, hablo más fuerte. Digo, coincido contigo plenamente en una cosa que es la orientación política del futuro de Melilla. Creo que eso es esencial. Cuando se aprobó el estatuto de autónoma del año 95 se generó una ilusión enorme porque parecíamos o estaba en la situación que éramos un remedio de comunidades autónomas con grandes competencias como era un gobierno, como era la legislativa legislativa y demás. Posteriormente la famosa sentencia del Tribunal Supremo nos anuló absolutamente todas esas competencias. Que se veía venir por lo que se veía venir. Y nos dejó en un ayuntamiento. Claro. Tenemos que ser comunidad autónoma. Yo de eso estoy completamente convencido. Lo defendí y lo he defendido siempre. Y lo saben. En el año 91 lo que leamos en el año 95 lo que aprobamos. Y efectivamente yo creo que la única solución posible es una comunidad autónoma con Celta y Melilla. Hay 700 kilómetros de distancia también los hay entre las Islas Canarias también los hay entre Baleares también los hay y también los de Rocía. Claro. Entonces la fuerza que tendríamos 200.000 habitantes a lo mejor en una ciudad estaría el gobierno y en la otra ciudad estaría el Parlamento habría conexión. Habría dos ayuntamientos además. Claro. Habría dos ayuntamientos y un Parlamento. Claro. Habría más todos, más instrumentos para colocar más gente para tener más potencialidad a la hora de estar en el sitio donde responde. Yo no creo que eso sea una idea de peregrina. Yo creo que eso es una idea de futuro para la ciudad sino seguiríamos siendo un ayuntamiento que es lo que somos ahora. Claro. Y por eso por muy buenas intenciones que se puedan tener que no dudo que algunos tú incluidas las tengas es que no no vais a poder no se puede. Pero lo más urgente ahora mismo No se puede ni siquiera nombrar a gente consejeros que valgan porque prima un consejero es alguien que vota y lo que quiere es uno que sea fiel y la gente que tiene una tendencia natural a la fidelidad por encima de todo no tiene una tendencia a la sabiduría y al y al cómo cambiar y tal sino todo lo contrario. Entonces ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa. Quiere decir con esto que estoy diciendo yo que los consejeros son todos malos no estoy convencido de que algunos estoy convencido además lo digo en serio que algunos son muy buenos otros no tanto la verdad pero ¿verdad que siguen ¿verdad que siguen? ¿verdad que siguen? A ver ¿verdad? Quería comentar una cosa José Luis me hubiera de haber que decir más hablando lo de comunidad autónoma que tampoco es cuestión de estatus es que el hecho de no ser comunidad autónoma o mejor dicho de no tener capacidad legislativa cada año nos produce un retraso respecto al resto de comunidades autónomas ¿por qué? porque hay ante infinidad de problemas que tenemos no tenemos capacidad de elegirla y el estado cuando elegirla sea del color que sea ahora porque no lo es pero cuando es del color del mismo que la asamblea cada vez que evite una ley lo normal es que sea de ámbito básico de aplicación de todas las comunidades entonces tampoco entra o le cuesta mucho entrar a regular aspectos básicos de la sociedad de la niña entonces ¿qué pasa? nos encontramos que cada comunidad frente a cada problema que le va surgiendo va sacando su legislación el estado como no tiene que regular para las comunidades no regula porque no se mete en ese ámbito y tampoco lo hace con carácter básico y cada vez que lo hace con carácter básico se para todo ¿qué pasa? que tenemos un destacamiento de legislación pero en todos los aspectos que hay en todos estamos trabajando apoyándonos o supeditar la legislación básica y legislaciones muy muy antiguas que no se han cambiado y no podemos cambiarlas que podemos tocarlas pero desde el reglamento más simple no sé si tener que leer otro BOE arregla algo que no sé si tenernos que leer otro BOE más arregla algo que ya tengo bastante diarrea legislativa pero si es verdad la burrocracia nos domina la burrocracia con doble R y tiene una tendencia hay muchas males tiene una tendencia cuando tienes un mal la tendencia del mal si no se soluciona drásticamente es a empeorar incluso físicamente pues también en política pasa lo mismo si tienes un mal y lo multiplicas porque creas un mal mayor pues mal pero bueno pero hay cosas que se tienen que atender y es imposible atenderlas en la distancia la sanidad es una de ellas la educación es otra pero es imposible es imposible en defensa aún podría ser un poco más por las características especiales de ese tipo de actividad que es más arreglada más en fin ¿Defensa ya tuvo un alto comisariado de España en Marruecos con dos comisariados efectivamente como parte de una unidad militar efectivamente eso ya todas esas cosas ocurrieron y además Melilla entonces era importante y ha tenido un peso histórico en España impresionante y sigue teniendo un peso mucho mayor del que del que ahora muy muy en pequeñecido pero debería ser otra cosa y Melilla puede ser otra cosa pues en ese aspecto hay que ser optimista yo lo soy Fran ¿Has iniciado tu exposición diciendo que en 40 años que habla de los dos tomos de la filosofía Melilla no ha avanzado como bien sabe en los últimos 12 años lo que va a pasar después ¿Crees que si hubiera existido unión unión democrática por Melilla a nivel nacional un senador o diputado único se podría haber aprendido mejor las peticiones ¿Por qué? Porque entiendo que si está a nivel nacional tiene muchos hijos o el PSOE habrá que atender el caso de que tuviera lo mejor antes con la mayoría absoluta pero de unos años para acá podría haber una solución Interpreto Frank que tú me estás diciendo que haría falta aquí un partido local localista por simular a otro bueno los hemos tenido y han salido muy mal coalizó por Melilla por ejemplo pero también unión de pueblo meridense que desapareció y y el otro el PIN también y el otro el bloque no sé cuánto a raíz de eso todos estos han fracasado eso quiere decir que cualquier otro intento tiene que va a fracasar yo creo que tal como está la situación hoy día en Melilla aquí había falta un partido y en mi opinión con un claro claro porque toca con un claro matiz de ¿cómo llamamos? ¿qué somos nosotros? ¿no? ¿liberal? bueno liberal por supuesto pero que además sepan de economía y se jueguen la tecnócratas 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 y profesionales de empresarios sí empresarios entonces con un partido de ese estilo menos dado a somos de los blancos somos de los negros somos de los amarillos somos de izquierda somos de derechas somos de no sé qué pues pues con un partido me parece que va a hacer falta antes o después es que va a ser yo creo que va a ser inevitable y debía de llevarse hacia algo constructivo pero claro ¿quién lo hace eso? ¿quién ¿quién maneja esto? yo yo sí conozco a una persona que puede hacer pero cuando no quise hacerlo hace 39 años no lo voy a hacer ahora perdona yo es que la la experiencia esta de los partidos localistas de un diputado en Madrid que no te mande Madrid y que mande el diputado solo yo en la pasada legislatura el vía al diputado de Teruel existe por ejemplo que al final esos diputados estrellas se convierten en apoyos de un partido o del otro tienen que caer pueden apoyar a uno pueden apoyar al otro para conseguir algo pero al final no consiguen nada porque el partido que consigue que les respalde como la legislatura pasada fue el partido socialista con Tomás y Tarte de Teruel existe Teruel sigue existiendo es verdad también depende mucho de la composición nacional o sea si un voto o dos votos son fundamentales para y si no que se lo pregunten a Puigdemont o sea la importancia de Puigdemont es que tenga seis diputados sino que es que Pedro Sánchez no puede gobernar si Puigdemont no lo apoya y entonces esos seis diputados ¿Qué ha conseguido Puigdemont para Cataluña? pues por lo pronto vamos a organizar un lío monstruoso y están ahí con bueno ya pero vamos a ver ha ocurrido la amnistía para él y de paso pues para otro que es lo malo porque si hubiese sido para él dice bueno está muy feo pero pero solo es uno pero solo es uno yo creo que dos diputados Laurita también me está preguntando algo que dos diputados son más que uno también ya tienes por lo menos multiplicas por dos el tema y cinco senadores pues ya son cinco senadores que van a cambiar el mundo no que van a hacer pueden presionar y hacer que pese más Melilla de lo que ahora pesa pues sí que es verdad que no se confundirán con los intereses generales porque a veces los intereses generales y los particulares en este caso de Melilla y de España en general coinciden otras veces no tanto bueno y es verdad que el más grande tiene una tendencia natural en poner sus criterios al más pequeño pero bueno partiendo de esa base luchar se puede luchar y hay muchas maneras de influir y la propia personalidad de los que estén allí hará que tenga más éxito o menos éxito si te rindes muy rápido contestando a lo que alguien me preguntó si yo me hubiese rendido que ganas tenía desde luego seis meses después de haber nacido el periódico pues nada no hubiese existido el periódico nunca pues lo mismo yo creo y después efectivamente no se trata de hacer todavía más leyes más esto más boletines oficiales porque parto de la base de que Melilla tiene que dejar de ser una sociedad comunista tiene que ser una sociedad normal liberal normal y menos dependencia del público y por lo tanto menos burocracia va a cambiar la venta del periódico el domingo ¿por qué no salimos el domingo? aumenta aumenta el precio bueno el periódico de Melilla está haciendo una cosa que quizás no se valora del todo es un periódico que son dos periódicos en uno o sea dice bueno tiene 28 páginas tiene 28 más 40 o sea normalmente tiene 68 y además como dije el otro día es va a parecer que es una broma no es una broma Melilla hoy es el periódico mejor impreso del mundo mejor impreso del mundo y dices es que claro porque tiene más recursos ¿cómo nos vamos a comprar? nosotros tenemos recursos que el New York Times no no pero el New York Times que tiene una tirada enorme no puede recurrir al tipo de impresión que tenemos nosotros solo lo podemos hacer con tiradas pequeñas y nosotros estamos imprimiendo aquí por ejemplo el marca lo estamos haciendo nosotros aquí lo imprimimos aquí y vendemos el marca y el otro por dos euros y 10 millones de visitas y tenemos 10 millones de visitas en la web o sea que que estamos creciendo mucho más de lo que puede parecer y además mi idea es que nos vean fuera de Melilla o sea que no es solo que no es solo para Melilla sí el centro nuestro es Melilla pero queremos que Melilla se note también a través nuestra en España y fuera de España el domingo es muy triste el domingo es muy triste pero ¿sabes para quién es el que más sufre? yo ¿y por qué lo hacemos? pues porque habría que estos periodistas tengan una mala costumbre de descansar en vez de trabajar 7 días a la semana y 10 horas al día o 12 pues claro entonces no sé pues hacen una cosa muy rara sí claro pues yo es buena idea subir el precio y seguir saliendo los domingos yo sufro no saliendo viendo que el domingo no estamos y lo he hecho como una medida temporal porque por necesidades o sea por necesidades de tener claro pues tengo una plantilla más grande sí pues tengo una plantilla más grande y no le puedes pagar pequeño detalle de nada pero que te puede pasar como el Barça que sí puedo fichar a muchos pero si después no les pago tiene una tendencia a irse muy fea pero natural claro es que Negrera ya está tengo que fichar a otro que no lo conozca eso ya no hay eso ya estamos en otro mundo pero yo espero que pronto volvamos volvamos a salir otra vez muchas gracias gracias a ti porque la idea es muy buena y además me has tocado en el corazón también yo sufro de verdad y además los domingos yo lo primero que hago es que levanto a las 7 y me voy a ver y me dejan el periódico y cuando llega el domingo y veo que no es el periódico otra vez me he dicho que habla Laurita queríais decirme algo las dos las dos siempre hablan las dos putas porque son como a la opinión en primer lugar era una buena muchas gracias muchas gracias muchas gracias por invitarnos gracias a vosotros y volviendo al tema de que desde Medilla pudiese ser comunidad autónoma empezamos en primer lugar que nos olvidamos de que existe la disposición transitoria quinta que habla de la disposición que habla de las posibilidades que este de Medilla se posibilice comunidad autónoma finalmente no se utiliza esa vía pero sigue ahí esa disposición hay una vía posible para poder acceder como economía yo creo que constitucionalmente se puede hacer y él también que fue uno de los impulsores de lo de la ciudad autónoma que es una falacia pero bueno a veces entiendo también que hay que mentir a la gente que puedo mentir lo menos posible pero en fin ilusionar a la gente con algo con un cambio hacía falta un cambio ese es un cambio que se pudo conseguir en aquel momento pero eso no quiere decir que no se pueda constitucionalmente claro que se puede hacer y claro que Melilla no está dentro de la constitución ni Ceuta estamos fuera de esto no somos parte de España no somos parte de España de verdad pero lo que queríamos decir es que esta disposición está en la constitución entonces existe eso ahí alguna voluntad con el que pasa que luego al final no sucedió por ahí vale ahora tenemos otra vía que es por mayoría absoluta de la asamblea de Melilla iniciar una reforma del estatuto de autonomía y luego ya elevarla al Congreso de los Diputados para que no se autodice o sea que sí ahora mismo hemos planteado una reforma del estatuto mínima y no se consiguió mínima para recuperar nuestro autogobierno para que la ciudad no estuviera tan presionada en sus facultades y no el Partido Socialista no hizo no ha creado que era sobre eso no, no, no nosotros tuvimos voluntad política para empezar a dar los pasos el básico el más elemental pero la otra parte una cosa que consideramos que podíamos haber llegado perfectamente a un acuerdo porque estamos hablando de interés general no hubo voluntad política o sea que tenemos el experimento pero hace falta del Congreso consenso claro que no había eso es lo que estamos hablando que no es tan fácil porque al ver en el Congreso vamos a tener el interés de manera absoluta porque es por el ordenán y pasa reforma al final siempre vamos a estar con el gps del Congreso y ahora mismo el gobierno está muy polarizado está a otras cosas y su hipoteca está fundamentalmente con Cataluña evidentemente no somos una preocupación ni una prioridad más que evidentemente pero que exige la vía la vía está claro que no se utilizara en su día no nos quita que sea un camino que se pueda aprender en un momento dado pero tiene que ser en un contexto político más pacífico perdón no, sí además estaba pensando también lo que me preguntabas tú antes me decías si cuentas lo que lo que sé lo que sé o lo que o lo que me encuentro sería digo me estoy refiriendo ahora al ámbito ya nacional también bueno en fin estamos en peores manos de lo que creemos y ya creemos que estamos en una mano muy malos así que poneros en lo peor enrique con esa frase no puedes terminar no ponemos en lo peor pero no lo brindáis hola hola pues nada agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros yo te veo muy optimista me veo muy optimista yo te veo muy bien 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 yo particularmente después de mi experiencia comercial en esta ciudad y de la familia donde los comerques han desaparecido todos absolutamente todos los comerianos van por el mismo camino gracias a Dios nuestros hijos han decidido hacer otra otra manera de un cancha rápido por ejemplo de alguna manera cosa que que ha hablado pero si hemos de 20 tantos del país vecino hay que seguir mirando al sur en vez de mirar al norte no yo creo que la razón te dice que que hay que mirar al norte pero no solo hay que mirar al norte hay que hacer cosas como el norte y para eso también hay que entrar en la Unión de Aduanera Europea y debíamos de estar en la Unión de Aduanera Europea hace mucho tiempo a pesar de que puede parecer bueno y más papeles y tal bueno pues claro que se va a hacer pero tenemos que entrar porque si no es imposible pero vamos es que es imposible es que sabiendo lo mínimo imprescindible en economía te das cuenta que no se puede no se puede hacer nada no se puede mover las mercancías no se puede recibir no se puede sacar es imposible o sea tienes que mirar al norte pero tienes que mirar al norte con armas que te permitan aparte de mirarlo que está muy bien pero que no arregla nada que te permitan que realmente te puedas comunicar con el norte para ser optimista como tú me has definido al principio quiero creerlo ahora si miro los hechos y repaso los libros después de 20 años te quedas un poco pero bueno gracias a ti y la verdad que si todas comunidades que en Melilla antes eran prósperas pues hoy están desapareciendo casi y eso empobrece enormemente esta ciudad alguna cosa más si queréis hoy aprovechar y comprar el libro no por apoyar a ver si así podemos salir también los domingos sino también porque además hoy lo estamos vendiendo más barato de lo que después se pueden conseguir así que aprovechar y utilizar la Chacking ahora te lo firmo después aquí también a todos muchísimas gracias espero que lo hayáis pasado bien y que entre todos consigamos que esta ciudad mejore y cambie manteniendonos por supuesto a esta senadora eso sí y también vamos no nada pero